Música 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 No les tengo miedo a los grandes troncos No tengo miedo a los chicos rudos Quita, quita, quita tus escudos Mírame, mira, 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 mira Siénteme y escucho cien mentiras Me importa, no es solo To the tropical love, tenemos cuatro moros I like the way you move la trompa Feel the rhythm of John Gavonca I like the way you kiss la boca Let's play the game of love No stop Onde le to Onde le gana La trompa Molarta La trompa gigante Ooooooooh Molarta Ooooooh Ooooooh Yo Yo Hey, hooooh Gigante Watch out Hey, hooooh Hey, hooooh No 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 No